Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Buenas tardes hermanos, estamos de nuevo reunidos para iniciar de nuevo nuestra serie de escatología, Las Últimas Cosas. Habíamos dejado durante algunas semanas apartada esta serie, pensando que estaríamos menos tiempo dentro de nuestra casa, sin embargo hemos decidido retomar de nuevo la serie de Las Últimas Cosas, la serie de escatología que estábamos haciendo en nuestros estudios bíblicos. Habíamos tratado muchos temas muy interesantes y les recomiendo ver la serie completa. Si este es el primer vídeo que están viendo de la serie, les recomiendo entrar a la lista de reproducción dentro del canal sobre escatología y empezar a ver uno a uno los mensajes que ya hemos estado tratando a lo largo de esta serie. Hemos visto temas interesantes como la perspectiva futura desde el Antiguo Testamento, como desde el Antiguo Testamento ya las cosas apuntaban hacia un fin, cuál era el presente y el futuro que le esperaba el cristiano. Hemos estado viendo también cosas como qué pasa después de morir. Hablamos de aquel tema interesante de si el alma dormía o iba directamente a la presencia del Señor. Hemos estado tocando temas de mucha importancia como la inminencia que los relatos del Nuevo Testamento daban sobre la segunda venida de Cristo. Y es ahora que queremos seguir con estos temas y durante aproximadamente dos semanas, dos clases, estaremos hablando de las señales del fin. Es posible que incluso me llegue a tomar tres clases, tres vídeos. Hoy estaremos haciendo el primero, no estaremos terminando, por eso es importante que si empiezas a ver este vídeo, antes de sacar conclusiones, sería bueno que esperara ver los dos o tres completos para ver el mensaje completo y entender todo lo que queremos transmitir a través de la enseñanza de hoy, señales del fin. Pero vamos a empezar dirigiéndonos al Señor en oración. Vamos a orar buscando la dirección de Dios en esta tarde y procurando que el Señor edifique nuestras vidas a través de su palabra. Acompáñenme en oración allí desde sus casas. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos separados por miles de kilómetros de distancia, a través de estos medios, Señor, podemos estar unidos. Hoy venimos, Señor, con el único propósito de alimentar nuestra fe y edificarnos a través de tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos sirva de consuelo, que tu palabra nos sirva de fortaleza y de esperanza en esta tarde, poniendo nuestros ojos en el fin que pronto está llegando, Señor, pero del que nosotros no debemos tener ningún tipo de temor, sino que nosotros, como tu pueblo, tenemos una esperanza. Y es que cuando ese fin llegue, nosotros estaremos contigo para siempre en gloria. Por eso, Padre, te pido que me ayudes a exponer tu palabra en esta tarde, que me des la gracia y la capacidad de poder exponerla con facilidad y exponerla con fidelidad, Señor, para que pueda ser de edificación para cada uno de mis hermanos y hermanas que se conecten en esta hora. Habla a tu pueblo a través de tu palabra. Es lo que yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a empezar con el tema de las señales del fin. Y me gustaría, antes de empezar con esta enseñanza, decir algo que ya había mencionado en algunos de los vídeos anteriores de esta misma serie y que volveré a mencionar en otros vídeos cuando toquemos algunos asuntos. Cuando nosotros hablamos de escatología, hablamos de las cosas futuras, de las cosas que están por venir a la luz de la palabra, hay diferentes posiciones en cuanto a ciertos asuntos. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a tratar hoy es la salvación de la plenitud de Israel en base a aquel pasaje que la Escritura muestra que dice Y todo Israel será salvo. A lo largo de la historia han habido varias interpretaciones de ese pasaje y de lo que se considera Israel en ese texto en particular. Entonces, yo quiero decir que yo no vengo a criticar otras maneras de pensar ni a crear enemistad con otras maneras de pensar. En temas como estos, como la escatología, hay posturas distintas. Nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, el muy conocido dispensacionalismo, también tenemos el amilenialismo, el premilenialismo histórico, tenemos varias posturas escatológicas que un día estaremos resumiendo en un vídeo para que comprendan qué pensamientos tenían cada uno de ellos sobre cómo pasarían las cosas hacia el final. Yo he llegado a una conclusión y es que hay muy buenos maestros que no se ponen de acuerdo en estas cosas. Por ejemplo, nosotros respetamos mucho al pastor Sugel Michelin, entre otros, que es un pastor que tiene una postura amilenialista en cuanto a escatología se refiere, en cuanto a su visión del milenio y en las últimas cosas. Pero por otro lado tenemos pastores de muy buena reputación también y hombres serios y temerosos del Señor, como puede ser John MacArthur, que es dispensacionalista. A lo largo de la historia, grandes escritores, grandes autores, han mostrado diferentes puntos de vista en cuanto a esto. Con esto quiero decir que la escatología no es algo que usaríamos para determinar que alguien es un hereje o no, sino que demuestra que es un tema muy difícil, es un tema muy complejo y es un tema que hay que abordar con humildad, sabiendo que no es algo sencillo ni simple y que tenemos que entender que pueden haber textos que creen ciertas diferentes posturas de pensamiento y no debemos tratar a los que entienden diferente algunas posturas como si fueran necios al no pensar como nosotros. Por ejemplo, el tema del milenio es muy complejo. Yo tenía una postura y era muy cerrado en cuanto a la comprensión del milenio, de lo cual haremos un vídeo también en esta serie. Y al final acabé teniendo otra comprensión. Mi postura escatológica, muchos saben que era una al principio de yo conocer al Señor. Durante mis primeros tres o cuatro años con el Señor, mi postura escatológica era una muy diferente a la que tengo ahora en la actualidad. Era la que me habían enseñado y yo le veía incluso sentido a muchas cosas, aunque habían ciertas partes que me ocasionaban dudas. Sin embargo, estudiando la Escritura, buscando dirección del Señor, leyendo mucho más, empecé a cambiar mi postura escatológica en cuanto a temas importantes para mí. Lo que quiero decir es que si lo que estoy enseñando no es lo que tú has aprendido desde el principio, o cada punto que digo no es lo que has aprendido, no pienses en primer lugar que soy un loco que trae cosas nuevas. Hay mucha gente que piensa lo mismo que yo pienso. Y es más, la postura que estoy trayendo, hay bases y fundamentos históricos desde los primeros siglos de la Iglesia de que se ha enseñado de esta manera. Pero tampoco te cierres a pensar de que quizá te han enseñado mal. Quizá lo que te voy a enseñar y voy a enseñar en esta tarde puede ser diferente o difícil para ti porque es distinto a lo que te han enseñado, pero no te cierres a una sola postura. A mí me ayudó no cerrarme. Yo tenía una postura en cuanto a escatología y acabé teniendo otra por dar lugar a seguir aprendiendo. El camino del creyente debe ser un camino de humildad en el que debemos reconocer que podemos estar equivocados. Y con esto también quiero decir que yo tengo una plena convicción de lo que voy a enseñar, pero no descarto que a lo mejor en el futuro el Señor me vuelva a ubicar en algunos asuntos. Pero hasta hoy voy a enseñar esto con plena convicción. Con plena convicción. Así que vamos a empezar con las señales del fin. Cuando nosotros hablamos de señales del fin, me refiero a las señales que bíblicamente apuntaban hacia el fin de los tiempos. Cosas que la Biblia muestra y destaca que tenían que suceder antes de que llegara el fin. Nosotros vemos muchos acontecimientos alrededor del mundo y nos preguntamos qué más nos queda por vivir antes de que llegue el fin. El Señor no nos ha dejado en el camino como ignorantes, sin saber nada, sin poder percibir nada, o sin poder tener sentido o atención o ver cosas que están sucediendo y poder notar si estamos cerca o no del fin de los tiempos. La Escritura, en la revelación que Dios nos dejó, ha dejado mensajes, acontecimientos, sucesos, señales que apuntan hacia el fin de los tiempos. Y de eso vamos a hablar ahora. De cosas que la Biblia muestra que deben pasar antes de que llegue el fin. Y con esto podremos ver en qué momento de la historia nos encontramos. Las señales que apuntan hacia el fin las he querido dividir en tres puntos. En esta enseñanza las traigo divididas en tres puntos. En primer lugar, signos que muestran la gracia de Dios. Señales que apuntan hacia el fin y que muestran la gracia de Dios. Dentro de ese punto hay dos subpuntos. En primer lugar, la proclamación del Evangelio a todas las naciones como una de las señales del fin. Y la salvación de la plenitud de Israel como otra de las señales del fin. En segundo lugar, también hay un punto que trata unas señales o signos del fin que indican o están relacionados con el juicio divino. De la misma manera que el primero trataba de la gracia de Dios con la predicación del Evangelio a todas las naciones. Y con la salvación de la plenitud de Israel. En este segundo punto veremos señales que son juicios de Dios contra la tierra. Que se anuncian y que apuntan hacia el fin de los tiempos. Hablaremos de este punto muy rápidamente. Muy rápidamente será el que tratemos más rápido porque es el más simple quizá de tratar. Y apuntaremos a tres cosas en particular. Guerras, terremotos y hambrunas. Sabemos que hay otras que la Biblia habla de pandemias. Pandemias, de otro tipo de plagas o enfermedades o contagios o pestes. Hay varias palabras utilizadas en las diferentes traducciones de la escritura. Pero nos centraremos en guerras, terremotos y hambrunas. Y en tercer lugar, hemos visto la gracia de Dios, el juicio de Dios. Y otras de las señales que apuntan hacia el fin de los tiempos es la oposición hacia Dios y hacia su pueblo. Y dentro de esas señales de la oposición hacia Dios y hacia su pueblo, mostraremos tres cosas. En primer lugar, la tribulación. En segundo lugar, la apostasía. Y en tercer lugar, el anticristo. Así que vamos a empezar con el primer punto. Es posible que hoy nos quedemos en ese punto. O que hagamos este y el segundo. Pero vamos a ir poco a poco. Eso sí, les animo como siempre a tomar un cuaderno. Tomar un bolígrafo y apuntar. Porque esta enseñanza tiene muchas páginas hoy. Y está cargada de referencias bíblicas. Así que les animo a tomar nota de todo esto. Otra cosa que quiero decir. No daré muchos ejemplos y argumentos personales. Estaré citando todo el tiempo Biblia, Biblia, Biblia. Si eres alguien que se cansa de oír versículos bíblicos, este estudio hoy no es para ti. Pero yo creo que en cosas tan difíciles como esta, lo más práctico y más coherente es que sea la palabra por sí sola la que hable con nosotros. Así que vamos al primer punto. A la primera parte de los tres que hemos dicho. Signos que muestran la gracia de Dios. Signos que muestran la gracia de Dios. Y lo hemos dividido en dos. Y hemos dicho que el primero es la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Consideramos que una de las señales que apuntan hacia el fin de los tiempos es que el Evangelio de Jesucristo sería proclamado a todas las naciones. Algo que el Señor deja claro desde el principio es que una de las cosas que tiene que pasar antes de que llegue el fin de los tiempos es que el Evangelio, la palabra del Señor, el mensaje de salvación llegue a todas las naciones. Hay algo que vamos a ver en diferentes puntos, prácticamente en todos, y empezaremos con este. Y es el hecho de que estas señales no son algo que aparece solamente en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento ya habían indicios que apuntaban hacia estas señales. En el Antiguo Testamento ya vemos una anticipación de estas señales anunciada en varios pasajes. Por ejemplo, podemos leer el libro de Joel, el capítulo 2 y el versículo 28 que dice Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El anuncio que venía la promesa del derramamiento del Espíritu Santo que se manifiesta en el día de Pentecostés. Pero hay algo que incluye esta promesa, y es que ese Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Podemos llegar a pensar que ese toda carne se refería solamente al grupo que se encontraban allí. Pero esto apunta a todos los discípulos del Señor, no solo a un grupo de judíos, sino que también ese Espíritu Santo sería derramado posteriormente a grupos de gentiles que creerían el mensaje del Evangelio. Pero por si fuera poco, Isaías, capítulo 52, y el versículo 10 dice El Señor ha desnudado su brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán, o contemplarán, o apreciarán la salvación de nuestro Dios. De nuevo, el profeta Isaías empieza a aclarar con este mensaje y apuntar a algo futuro, y es que la salvación del Señor no sería algo solo visible a una nación, sino que acabaría alcanzando todas las naciones. Isaías, capítulo 42, y el versículo 6, dice lo siguiente El Señor, a través del profeta Isaías, en esta palabra profética, vuelve a anunciar una palabra que acaba de llevar esa luz, no solo a un pueblo, sino que el Señor dice que lo pondría de aquel que habla como luz a las naciones. Otra vez, demostrando que esa luz no sería algo que alumbraría solo a una nación en particular, sino que sería una luz que alumbraría a las naciones. A las naciones. Además de esto, encontramos también Isaías, capítulo 45, y el versículo 22, que dice Volveos a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro. Mira este mensaje del profeta Isaías, a través del cual el Señor llama a la salvación a un grupo de personas, y concretamente en este pasaje, el Señor llama a la salvación a todos los confines de la tierra. Entonces, algo que podemos apreciar es que el mensaje de salvación desde el Antiguo Testamento viene siendo prometido hacia todas las naciones. El Señor empieza un proceso de redención con una nación, luego trataremos el asunto de poner celos sobre el pueblo judío, de endurecerlos, de provocarlos a celos, y de cómo el Señor trama ese proceso de redención que puede pasar de los judíos a los gentiles, y luego a través de los gentiles provocar celos a los judíos, para así abrir los ojos de otros judíos, y de cómo el Señor ha planificado ese proceso de salvación. Pero hay algo que está claro, que desde el principio el Señor había pensado que esa salvación alcanzaría a los gentiles. Creer que nosotros somos el plan B de Dios porque el pueblo judío falló es un error, porque desde el Antiguo Pacto podemos encontrar incluso a Dios hablando con Abraham, y diciéndole a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Sabiendo que a través de Abraham llegaría una promesa que alcanzaría a todas las naciones de la tierra. El Señor en ningún momento se reservó el derecho de propiedad de salvación sobre un pueblo o una nación geográfica, sino que desde el principio, en ese plan de salvación, en ese plan de redención, el Señor también había contemplado tanto a judíos como a gentiles, con esa expresión que se refiere a todas las naciones. Después podemos ver pasajes que fueron citados por los apóstoles, que también daban lugar a entender que otras naciones que los gentiles, también harían parte del pueblo del Señor. Y el mismo Jesús, Jesús mismo, nos encomienda una misión que apunta hacia todas las naciones. Mateo capítulo 24 y el versículo 14 dice así, Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira las palabras del Señor Jesucristo, Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos de nuevo que el propio Señor Jesucristo establece la predicación del Evangelio a todas las naciones como una señal que debe cumplirse antes de que llegue el fin. Este Evangelio se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Marcos capítulo 13, versículo 10, dice así, Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Con esto el Señor no está diciendo que todas las personas de la tierra, exactamente todas y cada una de las personas, escucharán al menos una vez el mensaje del Evangelio antes de la segunda venida de Cristo. Eso no tiene sentido ni coherencia, porque sabemos pruebas históricas pueden haber de que hay muchas personas que han estado en tribus o en lugares que no eran descubiertos todavía, y que esas personas no habían escuchado el mensaje del Evangelio y habían muerto. Y si nosotros sabemos que constantemente en este mundo están naciendo gente y creciendo gente, y pensamos que hasta la última persona tiene que escuchar al menos una vez el mensaje de salvación antes de que llegue el fin, esto nunca va a terminar, porque siempre va a haber alguien que no lo va a escuchar. Es por eso que muchas personas entonces lo que preguntan es, ¿Cómo el Señor puede condenar a alguien que nunca ha escuchado el mensaje de salvación? ¿Cómo el Señor puede castigar eternamente a alguien que nunca ni siquiera se le ha predicado el Santo Evangelio? Pero eso es un tema que se debería tratar en otro mensaje. Con esto el Señor lo que está diciendo es que el Evangelio va a rodar por todo el mundo antes de que llegue el fin, y eso es algo que sí podemos contemplar. Desde islas remotas perdidas, hasta tribus indígenas que están en selvas amazónicas, desde los valles a los collados, desde las ciudades más metropolitanas a los pueblecitos más rurales, el Evangelio está dando la vuelta por el mundo. Evangelistas, predicadores, misioneros, constantemente están andando nación por nación compartiendo el Evangelio, incluso en aquellas donde hay persecución por hacerlo. El Señor lo que está diciendo con esto es que el Evangelio no se iba a quedar encerrado. Recuerden ustedes que el Señor mismo en Hechos capítulo 1 les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, hay una señal del fin clara aquí es, que el Evangelio debía ser predicado a todas las naciones, y es algo evidente que ya estamos viviendo. Hermanos, debemos tener en cuenta, y esto nos debe abrir los ojos a una cosa de suma importancia, durante la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, vivimos el periodo misionero de la iglesia. Desde que el Señor vino, vivió su vida perfecta, fue crucificado, resucitó al tercer día, dio una misión a sus discípulos, y luego fue llevado junto al Padre en gloria, hasta el regreso de Cristo, la iglesia tiene una misión, la predicación del Evangelio a todas las naciones. Y algo, algo que me gustaría decir a las iglesias es que, una de las cosas principales que como iglesia deben pensar, es cómo invertir en misiones. Entonces, aunque sea poco, miren, a veces una iglesia cree que solo las iglesias grandes, con muchos recursos o con misioneros que pueden ser enviados, pueden, perdón, pueden entonces enviar misioneros o sustentar misioneros. Pero todas las iglesias, aunque sean pequeñas, deberían mostrar un pequeño compromiso con las misiones, aunque sea un pequeño compromiso, dentro de sus posibilidades, pero deberían hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia en Barcelona, todavía no tenemos personas que tengan ese llamado misionero que podamos capacitar y luego enviar. Todavía no han aparecido. Y realmente no somos una iglesia que pueda dar un sueldo mensual a un misionero en este momento. Sin embargo, decidimos hace unos meses poner una hucha, un buzón en la entrada de la congregación, destinado únicamente a eso, a cosas que tengan que ver con misiones. Y hasta ahora lo hemos utilizado, por ejemplo, para mandar material formativo a puntos de misión que estamos apoyando. Cuando volvamos a recaudar un poco de fondos, apoyaremos alguna otra misión que sea fiable, de buena doctrina y que esté trabajando en lugares difíciles. Pero aunque sea un granito, queremos aportar en esta señal y en este deber de la iglesia, predicar el Evangelio a todos los lugares del mundo, hasta los confines de la tierra. Nosotros sabemos que el Señor nos entregó esa misión y es la tarea principal de la iglesia. Mateo 28, 19 dice, Pero hay algo maravilloso en esta misión que el Señor dejó a su iglesia y es que el Señor no dejó a su iglesia huérfana en esta misión, sino que le dejó a la iglesia con una gran promesa. Mateo 28, 20, Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, nosotros leemos que cuando ese Evangelio sea predicado a todas las naciones, a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Tenemos una responsabilidad, una responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las naciones, a todas las naciones. El hecho de que actualmente el Evangelio está siendo predicado por todo el mundo es una señal que apunta que estamos llegando al fin de los tiempos. El Evangelio ahora mismo no se encuentra recluido o preso en un par o tres de ciudades o en un par o tres de países, sino que vivimos un tiempo en el que durante siglos la iglesia ha estado cumpliendo su misión y ahora mismo el Evangelio está circulando por todos los continentes de este mundo. Entonces, estamos viendo que seguimos con esa tarea misionera puesto que no sabemos cuándo será el día ni la hora, pero hay algo que sí sabemos. La señal de que el Evangelio debía ser predicado a todas las naciones y entonces vendría el fin, es una señal que ya podemos ver cumplida. Lo que no sabemos es el momento exacto en el que el Señor decidirá venir, el día ni la hora, pero esta señal ya es evidente en todo el mundo. En cuanto a las señales o los signos que muestran la gracia de Dios, hemos dicho que habían dos. La que acabamos de explicar, que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones y en segundo lugar hemos dicho la salvación de la plenitud de Israel. Israel, la salvación de la plenitud de Israel. Israel, en este caso, también hace parte de las naciones, pero lo que yo quiero explicar y me va a llevar un poco de tiempo y hacerlo despacio para dar a entender lo que yo comprendo a la luz de las Escrituras, es qué significa la plenitud de Israel. Qué significa y a qué se refiere Pablo con la plenitud de Israel. Quiero hacer todo en base a Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Romanos capítulo 11, versículos 25 y versículos 26. Dice así, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob. Miren lo que está diciendo. Repito, repito, No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. El apóstol Pablo dice, No quiero que ignoréis este misterio, lo que el Señor ha revelado. Y luego cita el Antiguo Testamento. Pablo está dejando entender que lo que él llama misterio no es algo incomprensible, es algo que desde el Antiguo Pacto el Señor tenía planificado, lo que pasa que no era tan visible y que ahora se ve con más claridad. Ese misterio, dice el apóstol Pablo, es el siguiente, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Por qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la totalidad de los gentiles. Y entonces, todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob. En cuanto a este pasaje, es donde hay diferentes opiniones. Y yo quiero tratarlo con humildad y respeto hacia las otras. Por ejemplo, la primera opinión es la que yo tenía antes. Yo vengo de un contexto dispensacionalista, por eso respeto mucho a los dispensacionalistas, porque yo he tratado las cosas de esa forma, yo entendía las cosas de esa forma, incluso en el pasado yo enseñaba de esa forma. Entonces, yo trato con muchísimo respeto a los dispensacionalistas, de respeto que muchos de ellos no me tienen a mí, pero yo sí. Además, tengo muchos amigos dispensacionalistas. Hay grandes pastores que respeto dispensacionalistas, como he podido mencionar, MacArthur, si no me equivoco, Miguel Núñez, también es dispensacionalista. Un gran maestro, como puede ser, por ejemplo, el doctor Evis Carballosa, también es dispensacionalista. Otros pastores de Grace Community Church, que es una iglesia que en sí tiene unas bases y fundamentos dispensacionalistas, como puede ser Josías Grauman, Henry Tolopilo, son grandes hombres del Señor, a los que respeto y me edifico con sus mensajes, y tienen un punto de vista dispensacionalista. Pero yo no comparto la manera de entender algunas cosas, y concretamente lo que menos comparto es la visión que tienen y que interpretan en cuanto a lo que es el Israel de Dios, y la división que hacen entre dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia, como si el Señor tuviera dos pueblos y se fuera a desposar con dos pueblos, con dos novias ataviadas, porque yo considero a la luz de las Escrituras que todo muestra que esos pueblos son uno, judíos y gentiles que han creído en el Señor y que juntos forman el Israel de Dios. Pero, ese es el punto que yo quiero explicar dentro de un poco, pero antes me gustaría dar a entender las otras interpretaciones que hay de este pasaje. En este pasaje dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Ese todo Israel será salvo, por ejemplo, hay pensamientos dispensacionalistas que creen que ese todo Israel se refiere a toda la nación de Israel física, a toda la nación judía, a todo el pueblo de Israel, esa nación será salva. El Señor tratará de cierta forma con ellos y serán salvos. El proceso que ellos explican es el siguiente, y yo hago un resumen más o menos de esa enseñanza. Es muy complejo y hay que justificarlo con textos y yo sé que ellos lo harían, pero sólo para que entiendan dónde entra esto en el panorama de dispensacionalismo. Y repito que lo hago con todo mi respeto, esto era algo que yo enseñaba y es así el orden que ellos interpretan. En primer lugar, lo que ahora ellos creen que va a venir, lo primero es el rapto de la iglesia. No el hecho de que la iglesia será arrebatada en la segunda venida de Cristo, sino ahora, un arrebatamiento pretribulacional. Consideran entonces que ahora la iglesia será arrebatada, el pueblo del Señor gentil que ha creído en el Señor será arrebatada su iglesia y que entonces entrará un proceso en el que el Señor va a tratar directamente con su pueblo otra vez, con el pueblo de Israel. Es como que el Señor ahora está en un proceso que se está encargando más de la iglesia y ahora la iglesia será arrebatada y es cuando el Señor va a centrarse plenamente y particularmente en la nación de Israel. Entonces, ese endurecimiento que dice Pablo, dicen que, recuerdan que Pablo dice que había sido endurecido parcialmente después de que la iglesia es arrebatada y empieza ese proceso de la gran tribulación, ellos creen que ese endurecimiento de Israel es quitado. Israel ya no estará endurecida y entonces habrá una conversión masiva y total de la nación de Israel pero con mucha persecución, con muchos peligros, con cosas muy duras, muy intensas, muchas muertes aconteciendo en ese tiempo y luego entonces será la segunda venida de Cristo. Entonces, a grandes rasgos lo que está explicando el dispensacionalismo en este punto es lo siguiente, es que aquí, en este caso, la iglesia será arrebatada, luego empezará el trato del Señor con la nación de Israel porque quitará ese endurecimiento parcial, habrá una conversión total finalmente del pueblo judío porque ya no estará endurecido y luego, después de todo el sufrimiento que va a haber en ese proceso de conversión, habrá esa conversión masiva y al final habrá la segunda venida de Cristo, seguida del reinado físico con el trono de Cristo en Jerusalén por mil años. Esa es la perspectiva escatológica muy resumida, yo sé que esto tiene muchos argumentos que ellos dan con sus referencias y como ellos las entienden porque yo así también lo he hecho, pero eso es más o menos lo que ellos dan a entender, por lo tanto, ellos comprenden que ese endurecimiento parcial será quitado, será quitado y entonces toda la nación de Israel será salva, toda la nación de Israel será salva. Sin embargo, sin embargo, lo que sucede en este caso es que me surgen muchas dudas viéndolo desde ese punto de vista. Yo siempre le digo a las personas que entenderlo así tiene diferer algunas lagunas como digo yo. Por ejemplo, si una persona nace en Israel y se circuncida es judía, ¿no? Nosotros sabemos que es así, si tú naces en Israel, en Jerusalén o puedes nacer en Nueva York si quieres, pero te circuncidas y eres parte del pueblo judío, está bien, pero hasta ahí nosotros creemos que no son salvos, que no son salvos, porque el único medio de salvación es Jesucristo, no hay otro camino al Padre a no ser a través de Cristo. Sin embargo, entonces, estaríamos dando a entender que siendo judíos acabarán siendo salvos, porque el Señor está diciendo que todo Israel será salvo, entonces, estamos dando a entender que si los judíos permanecen judíos hasta el final, serán salvos, pero hay otra laguna, otra que me preocupa mucho, y es el hecho que pasa con los judíos que ahora están muriendo sin Cristo, consideramos que ellos no son salvos, pero entonces, es extraño, estamos diciendo que los de ahora que están muriendo sin Cristo no son salvos, pero serán salvos aquellos que se salven durante la gran tribulación, entonces, se está diciendo que la esperanza del judío es pasar la gran tribulación, porque ahí se convertirá, nosotros sabemos que nuestro mayor deseo es que conozcan a Cristo ahora, ahora, porque el camino a la salvación es Cristo, entonces, hay muchas lagunas entendiendo que todo Israel será salvo, se refiere a todo judío, o toda la nación de Israel, porque a lo largo de la escritura nunca hemos visto al Señor salvando a una nación entera, nunca, nunca ha habido una salvación completa en cuanto a un pueblo, porque en todos los pueblos, en todas las veces que el Señor ha tratado con Israel, hemos visto que muchas personas se rebelaban contra el Señor y acababan siendo condenadas, lo que sí que hemos visto es que en todo el trato de Dios con Israel había una cosa y es una palabra que no podemos perder de vista, es remanente, la palabra remanente, es decir, dentro de Israel hay un verdadero Israel, el remanente de Dios, es decir, dentro del pueblo judío siempre ha habido un pueblo que ha sido fiel al Señor, dentro del pueblo que muchas veces ha sido también condenado por el Señor, ha habido un pueblo fiel al Señor, no todos los judíos han sido salvos, nunca ha sido así, nosotros vemos a un montón de judíos saliendo del desierto y dime tú, ¿cuántos se tragaron en el desierto? ¿cuántos fueron condenados? Nunca el Señor ha salvado a toda la nación, nunca el Señor ha garantizado vida eterna a toda la nación, pero dentro de esa nación siempre ha habido un remanente, nosotros incluso vemos el tiempo del profeta Elías en cuanto muchos se habían postrado a Baal, muchos se habían entregado a Baal, tanto que Elías podía llegar a pensar que casi nadie quedaba, pero el Señor dice que hay siete mil que no han doblado sus rodillas, el Señor tiene un remanente, nosotros vemos como muchos se postran ante Nabucodonosor, pero Sadrachmes y Abidnego se mantienen firmes a Dios, Dios tiene un remanente, entonces a lo largo de la historia podemos ver que dentro del pueblo judío el Señor tiene tanto personas que se pierden como el remanente que se salva, asimismo no todos los gentiles serán salvos, cuando por ejemplo nosotros hemos leído romanos, hemos leído hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, tú entiendes con la plenitud de los gentiles que todos los gentiles serán salvos, no, ¿a qué estás entendiendo? que el Señor está esperando el momento el momento en el que el remanente dentro de los gentiles que se va a salvar sea salvo, la palabra plenitud o la palabra todo de todo Israel es una palabra que se define como pleroma, viene del griego pleroma, que significa la parte plena de algo, la parte plena de algo, con esto quiero decir que el tema de todo Israel no tiene base y no tiene sentido, porque a lo largo de la historia Israel ha demostrado que le da la espalda al Señor y lo siguen haciendo hasta el día de hoy y no significa que el día de mañana y no hay ninguna base y un versículo no es suficiente para justificar que el día de mañana todos los judíos entonces van a reconocer a Jesús como el Mesías, no hay base, lo que sí que podemos contemplar es esto, hemos visto en la primera señal que el Señor decía que Él mostraría su salvación a todas las naciones y yo lo voy a explicar de esta manera sencilla, en Ecuador hay gente que se va a ir al infierno sí o no, sí, pero hay gente que se va a salvar sí o no, sí, el Señor tiene un remanente en Ecuador, el Señor tiene un remanente en España, el Señor tiene un remanente en Colombia, el Señor tiene un remanente en China y el Señor tiene un remanente en Tel Aviv y tiene un remanente en Nazaret y tiene un remanente en Egipto y tiene un remanente en Turquía, de todas las naciones hay un grupo que se va a rebelar contra el Señor que no va a querer al Señor y entonces hay otro grupo que el Señor va a salvar, el Señor tiene un remanente a un pueblo que va a salvar dentro de cada nación, cuando el Señor habla de que todos los gentiles hayan entrado se refiere a todos los gentiles que son parte del pueblo de Dios, que son parte del pueblo de Dios y cuando Dios dice y todo Israel será salvo y todo Israel será salvo nosotros debemos preguntarnos qué significa ese Israel para Dios y lo que voy a demostrar ahora y voy a pretender hacerlo con varios textos es referirnos a ese Israel como el pueblo de Dios y cuando el apóstol Pablo está diciendo y todo Israel será salvo Pablo se está refiriendo tanto a judíos como gentiles que han creído en el Señor y juntos forman el Israel que será salvo vuelvo a repetir sé que es complejo sé que puede ser difícil y además sé que yo puedo ser torpe explicándome lo que quiero decir es que dentro de los gentiles hay un total de gentiles que serán salvos pero no todos los gentiles dentro de el pueblo judío hay un total de judíos que serán salvos pero no todos los judíos gentiles que serán salvos más judíos que serán salvos forman el pueblo de Dios que será salvo el Israel de Dios con el que el Señor se va a desposar y con el que el Señor va a pasar la eternidad el Israel del Señor porque entendemos Israel como algo más que una nación geográfica o que el pueblo judío vamos a ver Romanos 9 versículo 2 voy a ir haciendo un recorrido un poco despacito pero intentando ser fiel a la palabra desde Romanos 9 Romanos capítulo 9 versículo 2 dice de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Pablo tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón la pregunta es ¿por qué? ¿por qué Pablo tiene tristeza y dolor continuo en su corazón? siguiente versículo Romanos capítulo 9 y versículo 3 porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos mis parientes según la carne Pablo dice ¿se haría yo ser anatema? separado de Cristo por amor a mis hermanos mis parientes según la carne cuando Pablo utiliza el término hermano aquí no es la misma palabra que Pablo estaría diciendo a hermanos en Cristo por eso Pablo añade la connotación final y la parte final dice mis compatriotas según la carne mis compatriotas según la carne o mis parientes según la carne el apóstol Pablo está triste está realmente triste porque siente dolor y pena viendo como sus parientes con los que él ha crecido con los que él ha estudiado con los que él ha caminado rechazan a Jesús son personas que rechazan a Jesús y Pablo está tan triste y abatido deseando tanto su salvación que dice ojalá yo pudiera ser anatema cortado de Cristo Pablo está diciendo ojalá yo me perdiera para que ellos se salvaran pero Pablo sabe que no puede ser así que no funciona de esa manera que no se pueden hacer intercambios yo entiendo que Pablo está sintiendo el mismo dolor que a una madre le da a ver a un hijo que no quiere al Señor o que a un hijo le da a ver a una madre que no quiere al Señor y sufre y llora por esas personas que no tienen al Señor entonces Pablo va hablando a través de Romanos 9 de varias cosas pero en Romanos 11 llega a una conclusión en su discurso y plantea una pregunta a las personas Romanos 11 versículo 1 digo entonces ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? de ningún modo porque yo también soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín a lo largo del capítulo 9 el apóstol Pablo está hablando del trato de Dios con los judíos y de quien es verdaderamente judío de como los judíos han rechazado al Señor ves que empieza Pablo diciendo me siento triste viendo a mis parientes así ojalá yo me pudiera perder para que ellos se salvaran Pablo empieza a expresar su dolor y tristeza viendo como judíos han rechazado al Mesías y como el Señor en todo el capítulo 9 Pablo empieza a hablar del pueblo escogido de Dios y que Dios tiene un pueblo al que ha escogido al que llama y al que salva entonces a Pablo se le empieza a acusar de que Dios es injusto porque Dios había prometido salvar a Israel porque Pablo empieza a dar su sermón y te recomiendo leer Romanos 9 10 y 11 seguidos no versículos sueltos no podemos hacerlo pero lee los tres capítulos para entenderlo y la gente empieza a ver a Dios como injusto y además como alguien que no cumple sus promesas porque el Señor había dicho que salvaría a Israel entonces Pablo está triste porque muchos judíos no se están salvando se están perdiendo y entonces la gente empieza a decir entonces Pablo Dios se ha equivocado porque Dios también ha prometido salvar a Israel y Dios no es mentiroso a lo que Pablo en Romanos 11 uno dice acaso ha desechado Dios a su pueblo mira acaso ha desechado Dios a su pueblo y esa es una manera en que Pablo trataba con ellos en sus discursos él hacía la pregunta que ellos tenían en mente y él daba la respuesta Pablo sabía que muchas personas se preguntaban acaso Dios ha desechado a Israel y Pablo dice de ningún modo porque yo también soy israelita descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín Pablo les está diciendo Dios no ha fallado él prometió que salvaría a Israel él prometió que salvaría al pueblo escogido de Dios al pueblo del Señor y Dios no ha fallado porque yo soy israelita y yo soy salvo yo soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín y soy salvo ellos tenían una comprensión de que todo el pueblo judío se iba a salvar de que el Mesías vendría y todo el pueblo judío se postraría ante el Mesías y todo el pueblo judío sería salvo pero ahora Pablo les está diciendo que no que ya vino y que lo han rechazado y que siguen rechazándolo hasta el día de hoy entonces dicen guau pues entonces Dios equivocado Dios miente porque Israel entonces no se salva y Pablo dice sí porque yo soy israelita yo soy descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín y es entonces la gran pregunta ¿ha fallado o no ha fallado Dios? ¿quién es el Israel de Dios? y ahí es cuando Pablo les había explicado en Romanos 9-6 algo muy importante pero no es que la palabra de Dios haya fallado mira lo que dice Romanos 9-6 no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel o Reina Valera dice porque no todos los descendientes de Israel son israelitas según la traducción que mires la Biblia de las Américas dice la palabra de Dios no ha fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel es decir no todos los descendientes de Israel son verdaderamente el Israel de Dios o Reina Valera dice no todos los descendientes de Israel son realmente israelitas no son pertenecientes al grupo de Dios al pueblo de Dios al Israel de Dios los que vienen de la nación de Israel y Pablo aquí es contundente y ahí es donde muchas de las interpretaciones sobre todo dispensacionalistas empiezan a caerse y a mi se me empezaron a caer ahí cuando Pablo empieza a explicar por si mismo quien es el Israel de Dios y que el Señor no tiene un Israel y la iglesia sino que no todo el que viene de Israel es israelita y que el verdadero israelita es aquel que pertenece a Cristo porque Cristo tumbó la barrera y de los dos pueblos hizo uno solo uno solo ambos ya sean naturales o silvestres están injertados en la misma raíz que es Cristo formando un solo árbol una sola vid un solo una sola planta un solo pueblo y que el verdadero Israel de Dios no es un pueblo judío el verdadero Israel de Dios no es la nación que está en un lugar geográfico determinado y que el verdadero Israel de Dios es aquel que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador ya sea judío o ya sea gentil y obviamente una de las señales del fin es que todo Israel será salvo todo Israel será salvo y cuando entendemos todo Israel como todo el pueblo de Dios será salvo ahí es evidente el Señor no acabará con todo hasta que haya recogido a todos los que deben ser salvos hasta el último ecuatoriano que tenga que salvarse hasta el último colombiano que el Señor quiera salvar hasta el último brasileño que el Señor quiera salvar hasta el último coreano que el Señor quiera salvar cuando el Señor haya recogido a todas sus ovejas cuando el Señor haya recogido a la plenitud del Israel de Dios de los que han de creer en él entonces vendrá el fin porque Pablo empieza a recordarles a través de quien viene la promesa Romanos capítulo 9 versículo 7 ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham no todos son hijos por ser descendientes de Abraham y por qué Pablo les deja eso claro porque Abraham no sólo tuvo un hijo Abraham tuvo dos Abraham tuvo dos hijos entonces la promesa no es a través de los dos hijos sino en Isaac es la promesa y no sólo eso sino que dice Pablo ni todos hijos ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham sino que por Isaac será llamada tu descendencia y recordemos que había otro pueblo que nace de Abraham el pueblo que nace a raíz de Ismael pero Pablo también les dice que el verdadero la verdadera promesa de Dios en Abraham no es con todos los que salen de Abraham porque Ismael también sale de Abraham y por lo tanto es descendencia de Abraham sino con aquellos que son descendientes de Isaac en Isaac estaba verdaderamente la promesa en Isaac estaba verdaderamente la promesa por ejemplo la promesa no parte por la parte de Saúl sino en Jacob mira Romanos capítulo 9 versículos 10 al 12 y no solo esto sino que también Rebeca cuando concibió mellizos de uno nuestro padre Isaac porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras sino por aquel que llama se le dijo a ella el mayor servirá al menor el mayor servirá al menor entonces el Señor empieza a través de Pablo a desglosar la promesa que había hecho primero tenemos Abraham perfecto pero Abraham tiene dos hijos el que Dios había prometido y el que decide tener con una esclava Ismael va por ahí Isaac va por ahí pero en Ismael no es la promesa la promesa es en Isaac pero Isaac también tiene más de un hijo y con Rebeca vemos que tiene mellizos tiene a Jacob y tiene a Esaú pero Esaú será desechado por el Señor y Jacob será amado por el Señor a Jacob a mella Esaú a por decir y en Jacob será la promesa y tiene que ver con el texto que hemos leído desde el principio por eso no podemos decir ah es que Israel no tiene la culpa no Israel es completamente responsable y hablo de Israel ahora como el pueblo judío la nación judía es completamente responsable porque a pesar de que se le había otorgado una promesa muchos decidieron aún así ir detrás de su propia justicia y no de la justicia que viene por la fe Romanos capítulo 9 versículos 31 y 32 pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley ¿por qué? porque no iba tras ella por fe sino como por obras tropezaron en la piedra de tropiezo ellos iban tras la ley no por fe sino por obras el problema de Israel es que se ha intentado justificar ante Dios con sus propias obras no saben ellos que la palabra de Dios a través del profeta dice que todas nuestras mejores obras no pasan de trapos de inmundicia delante de los ojos del santísimo Dios por ejemplo ¿cómo se salvó Abraham por las obras? no Abraham creyó y le fue contado por justicia Abraham creyó y le fue contado por justicia Abraham fue justificado por gracia mediante la fe ¿y cómo somos salvos? salvos por gracia mediante la fe Abraham ¿qué pasa cuando nosotros tenemos fe y creemos? recibimos esa fe que es don de Dios no por nosotros no por obras para que nadie se gloríe esa fe que hace trae justificación a nuestra vida la justicia del cordero inmolado de Cristo del Mesías que vino al mundo nos es imputada en aquel caso en Abraham también fue justificado por la fe pero no la fe en el Mesías que vino al mundo sino la fe en el cordero que había de venir nosotros somos justificados por aquel que ya vino y ellos son justificados por la fe ellos eran justificados por la fe en aquel que había de venir pero todos siempre hemos sido salvos por gracia mediante la fe en aquel que Dios había prometido el Mesías el Señor Jesucristo siempre siempre ha sido así ellos iban detrás de su propia justicia romanos capítulo 10 versículo 3 pues descendiendo la desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios no se sometieron a la justicia de Dios entonces nosotros reconocemos algo Pablo empieza a hablarles y decirles que no hay dos caminos de salvación que los judíos no tienen otra esperanza más allá de la fe en Cristo y es cuando Pablo lo remata en Romanos 10 9 en Romanos 10 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor o que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos serás salvo sin eso no así que todos los judíos que han buscado su propia justicia pero no han depositado su fe en la justicia en la obra y en la persona de Cristo no son salvos quien es el Israel que será salvo tanto judíos como gentiles que han confesado a Jesús como su Señor y han creído en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos el Señor siempre se ha referido a su pueblo a ese Israel que constantemente Dios le da oportunidades como un pueblo reverde Isaías capítulo 65 versículo 2 dice extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos en pos de sus pensamientos y hay una cosa que me gustaría también comentar hay personas que cuando hablas de todo esto llaman a Dios injusto y Pablo me encanta porque no intenta defender a Dios como ay no lo llames injusto y muchas veces nosotros intentamos defender a Dios yo la última vez que alguien me preguntó es que entonces Dios es injusto y tal le dije no Dios es Dios ¿qué significa eso? que Dios hace lo que le da la gana no lo que nosotros creemos que es más moral o lo que nosotros creemos que es más digno o lo que nosotros creemos que es más bueno o lo que nosotros creemos que es más justo a veces nosotros preguntamos cosas a Dios que parece que le estamos diciendo ¿sabes qué Dios? si yo fuera tú yo no permitiría violaciones en el mundo si yo fuera tú yo acabaría con el hambre en África si yo fuera tú y hay gente que empieza a decir al Señor todo el tiempo eso cuando le preguntas a Dios ¿por qué esto? ¿y por qué aquello? muchas veces en el fondo de tu corazón le estás recriminando a Dios que no lo hace bien que no lo hace bien y hermano esas personas que empiezan a decir entonces Dios es injusto que tenga mucho cuidado con llamar al Santísimo Dios injusto porque no entienden la justicia de Dios pero déjame entender algo el problema de muchos de nosotros seres humanos es que creemos que Dios tiene nuestros mismos valores es decir creemos que lo que para mí es justo es la justicia de Dios que lo que para mí es ético es la ética de Dios que lo que para mí es moral es la moral del Señor pero la justicia de Dios no es nuestra justicia la moral de Dios no es nuestra moral porque Dios está infinitamente más arriba de nuestros valores y principios porque Dios es infinitamente perfecto infinitamente santo infinitamente puro infinitamente justo y no lo vamos a entender pero sí que tenemos que entender que Dios es Dios y que haga lo que haga solo debemos aceptarlo con cánticos de alabanza y en vez de decir Señor ¿por qué no salvas a todos? la pregunta que te deberías hacer es ¿por qué te ha salvado a ti? ¿por qué te ha salvado a ti? si hay miles mejores que tú y que yo ahí fuera pero la cuestión es que es Dios y la respuesta bíblica de por qué Dios te salva a ti o por qué Dios me salva a mí ¿sabes qué dice la Biblia de eso? para su beneplácito por su pura voluntad por el puro afecto de su voluntad te lo traduzco a la versión Juan Maniana de los últimos días el Señor te ha salvado a ti y el Señor me ha salvado a mí pero no quiso salvar a Judas y no quiso salvar a Faraón porque el Señor así le dio la gana así lo quiso el Señor y es Dios y hace lo que quiere mira las palabras de Pablo en Romanos 9.21 o no tiene el alfarero Dios o no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso honorable y un otro para uso ordinario mira lo que dice Pablo no tiene Dios el derecho de hacer de la misma masa de barro lo que él quiera un vaso honorable y un vaso para uso ordinario de la misma manera que Dios tomó barro e hizo a un Daniel tomó barro e hizo a un Nabucodonosor de la misma manera que el Señor tomó barro y hizo a un Elías el Señor tomó barro e hizo a una Jezabel de la misma manera que el Señor tomó barro e hizo a un Pedro hizo a un Judas de la misma manera que el Señor tomó barro e hizo a un Spurgeon hizo a un Hitler porque todos no son hijos de Dios pero todos si son creación de Dios y el Señor tiene derecho a hacer y a salvar a aquellos a que Dios quiera y el ser humano no es digno digno de recriminarle nada a Dios mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10 y el versículo 12 acaso Jesús o Dios ven distinciones étnicas para decir que tienen varias naciones o pueblos mira lo que dice porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo Señor es Señor de todos abundando en riquezas para todos los que le invocan en cuanto a salvación el Señor no hace distinción entre judío y griego Él es Señor de todos tanto de judíos como de gentiles entonces sólo hay un medio de salvación el problema es ese que debemos quedarnos con la idea de que el apóstol Pablo se refiere al remanente al remanente mira Romanos 11 5 y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios ese remanente es conforme a la elección de la gracia de Dios y me hace gracia que muchas personas amarían borrar esa palabra escogidos elegidos predestinados hermano pero tendrías que hacer demasiados tachones en la Biblia porque desde el antiguo testamento hasta el final esas palabras aparecen Dios lleva toda la historia escogiendo y escogiendo y escogiendo a su pueblo para que tú ahora vengas y digas no el señor no tiene escogidos lleva toda la Biblia haciéndolo y hay que estar muy ciego para no verlo por ejemplo tanto aquellos que he mencionado como pueden ser MacArthur Toropilo Evis Carvallosa o Núñez que tienen pensamientos diferentes en cuanto a escatología a su gel Michelin a un Paul Washer a un Steve Lawson o a otros ¿sabes qué? en esto tienen todos la misma idea Dios tiene un pueblo escogido Dios tiene un pueblo escogido porque esa es la mayor evidencia que hay en las escrituras Pablo dice que el señor tiene un remanente conforme a la elección de su gracia en Romanos 11 7 dice entonces que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos wow la misma palabra que aparece para con faraón y endureció el señor el corazón de faraón mira que dice Pablo ahora mira que dice aquello que Israel busca el pueblo judío no lo ha alcanzado ¿quién lo ha alcanzado? los que fueron escogidos lo dice Pablo no lo dijo yo y no lo inventó Calvino como muchos piensan pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos y los demás fueron endurecidos entonces nosotros vemos que ese endurecimiento parcial existe desde el principio Dios desde el principio ve como su pueblo sufre ese endurecimiento parcial no total porque dentro de ese pueblo que está parcialmente endurecido hay un remanente que si por gracia ha sido salvo romanos 11 11 digo entonces acaso tropezaron para caer de ningún modo pero por su transgresión ha venido la salvación para causar celos por su causa mira lo que dice pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos mira el señor en su plan maravilloso y es lo que Pablo decía que era un misterio es así el señor endurece parcialmente a Israel desde el principio pero hay un remanente que se salva pero después el señor a través de ese endurecimiento que pasa Israel rechaza el evangelio cuando es predicado en genusalén y empieza a perseguir a los cristianos y que hacen salen a otros lugares y empiezan a llegar a los gentiles cuando los gentiles empiezan a recibir el espíritu santo a creer el evangelio y a ser parte y declarados parte del pueblo de Dios el pueblo judío empieza a sufrir celos porque ahora la gente dice el Dios ya no es Dios de los judíos Dios también es Dios de los gentiles ahora es Dios de aquellos que han creído en Jesucristo Israel empieza a sentir celos porque los que ellos consideraban perros perros porque para los judíos los gentiles son perrillos los que ellos consideraban perrillos ahora adoran a Dios y son llamados pueblo del Señor y hay celos entonces en el versículo siguiente Romanos 11 12 dice y si su transgresión fue riqueza para el mundo y su fracaso riqueza para los gentiles cuanto más será su plenitud y vuelve a aparecer la palabra pleroma la totalidad de aquellos que deben ser salvos del remanente escogido por el Señor y ahí llegamos a lo que hemos leído Romanos 11 25 y 26 porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo tal como está escrito el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob entonces todo Israel será salvo el remanente como ha dicho en el versículo 5 conforme a la elección de Dios el remanente conforme a la elección de Dios recuerdan otras palabras de las escrituras que dicen no es judío el que lo es en el exterior y la circuncisión la que es la de la carne sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión la que es en el corazón repito el pueblo al que Dios llama Israel el pueblo al que Dios llama mi pueblo el pueblo el que Dios considera verdaderamente israelita o verdaderamente judío es aquel que ha sido circuncidado en el corazón ¿qué es la circuncisión del corazón? el nuevo nacimiento ¿cuándo se da el nuevo nacimiento? cuando creemos el mensaje del evangelio ¿quién es el Israel de Dios? judíos y gentiles que han creído el mensaje de salvación judíos y gentiles que han confesado a Jesús como el Señor entonces de la misma manera que hemos dicho que el evangelio sería predicado a todas las naciones todo Israel debe ser salvo hasta que llegue hasta entonces llegará el fin por lo tanto el primer punto los medios de gracia de Dios predicación del evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin y todo Israel será salvo y entonces vendrá el fin vemos como el evangelio ya circula por todo el mundo pero estamos esperando también que el Señor acabe de recoger hasta la última de sus ovejas y eso vendrá entonces el fin no se va a perder ninguna de las ovejas del Señor cuando el Señor haya salvado a todos los que quiere salvar entonces vendrá el fin así acabamos con los dos subpuntos del primer punto signos de la gracia de Dios que apuntan al fin de los tiempos ahora vamos al segundo punto dejaremos el tercero para la próxima leoclección porque es el más extenso pero vamos al segundo porque he dicho que sería más rápido pero quiero tratarlo también segundo punto dijimos que eran los signos que anuncian el juicio divino los signos que anuncian el juicio divino y habíamos hablado de que podían haber otros pero los tres principales en la escritura eran guerras eran hambrunas y eran terremotos en primer lugar para empezar me gustaría citar el discurso de Jesús en el monte de los olivos Mateo capítulo 24 versículo 6 al 8 Mateo capítulo 24 versículo 6 al 8 dice y habréis de oír de guerras y de rumores de guerras cuidado no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda pero también no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y diferentes lugares habrá hambre y terremotos pero todo esto es sólo el comienzo de dolores repito las palabras de nuestro Señor Jesucristo oiréis de guerras y rumores de guerras se levantará nación contra nación se levantará reino contra reino habrá hambrunas y habrá terremotos dice pero esto es el comienzo de dolores es el comienzo de dolores hay otros textos paralelos que añaden un poco más de énfasis añaden la palabra grandes por ejemplo cuando nosotros leemos Lucas capítulo 21 versículos 9 al 11 Lucas capítulo 21 versículos 9 al 11 dice y cuando oigáis de guerras y disturbios no os aterroricéis porque estas cosas tienen que suceder primero pero el fin no sucederá inmediatamente entonces les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrá terrores y habrá grandes señales del cielo aquí Lucas añade las pestilencias las plagas ¿no? pero todo apunta a lo mismo guerras rumores de guerras hambrunas terremotos y todo es lo que llamó Jesús el principio de dolores esto tiene que pasar pero este es el principio de dolores cuando todo esto esté pasando todavía no ha llegado el fin hay una cosa curiosa es que muchos de estos sucesos también se venían dando desde el antiguo testamento anunciados hemos visto en el primer signo ¿verdad? el signo de la gracia de Dios que decía que el evangelio sería predicado a todas las naciones como en el antiguo testamento los profetas también anunciaban que el evangelio llegaría el mensaje de salvación o la salvación del señor llegaría a todas las naciones porque el antiguo testamento es algo que apunta hacia adelante no piensen que el antiguo testamento es una historia que nada tiene que ver con nosotros toda la biblia apunta a Cristo y apunta al final de los tiempos porque desde Génesis el señor está diciendo cómo va a terminar la historia y cómo va a terminar su plan de redención en cuanto a este segundo punto los juicios de Dios vemos también como similares cosas en el antiguo testamento también reflejadas vamos a ver varias citas apunten todas estas que ahora vienen varias en primer lugar Isaías capítulo 19 y el versículo 2 dice así incitaré a egipcios contra egipcios a egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano y cada cual contra su prójimo ciudad contra ciudad y reino contra reino ven que es muy similar la expresión a la que utiliza Jesús de nación contra nación o reino contra reino mira por ejemplo segunda de crónicas capítulo 15 y el versículo 6 y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad porque Dios los afligió con toda clase de adversidades estos juicios del señor no son algo nuevo no es algo que va a pasar y que nunca se habrá visto naciones contra naciones reinos contra reinos es algo que se ha vivido ya en el pasado no hay que ir muy lejos en la historia hermanos piensen en la segunda guerra mundial en la primera guerra mundial cualquier creyente que estuviera en medio de la segunda guerra mundial diría wow nación contra nación hambrunas necesidad reino contra reino guerras rumores de más guerras cualquier creyente quiero que imaginen a un cristiano en plena segunda guerra mundial como leerían estos pasajes y que estarían pensando que eso ya estaba empezando tanto es así que es curioso que en esa guerra mundial los muchos creyentes veían a Hitler como el mismo anticristo queriendo ser queriendo ser como el dios de este mundo queriendo ser adorado queriendo ser alabado queriendo ser el que está sentado en un trono las guerras alrededor hambrunas alrededor masacre contra el pueblo que decía ser y es el pueblo que alababa también al señor quienes eran sus principales adversarios y a los que quería exterminar todo apuntaba en aquel tiempo que el señor iba a volver todos miraban a Hitler como esa figura de ese iniquo hombre de pecado todos lo veían con tanto poder en ese momento que mostraba intocable nadie acababa con él también es muy importante cada vez que vemos esto pensar en la historia y saber que los hechos que narra la escritura no van a pasar mañana y nunca antes han pasado lo que vamos a ver con estas señales del fin es que ninguna es nueva cuando lleguemos a la apostasía no veremos que la apostasía es algo que está por venir es algo que ya se vive desde hace siglos y lo demostraremos con la escritura así como nación contra nación se ha dado durante hace tiempo por ejemplo otras señales que Jesús muestra son hambrunas o por ejemplo los terremotos y la biblia constantemente habla de sus acontecimientos jueces capítulo 5 versículo 4 y 5 dice señor cuando saliste de Seir cuando marchaste del campo de Edom la tierra tembló también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua los montes se estremecieron ante la presencia del señor aquel Sinaí ante la presencia del señor Dios de Israel salmo 18 7 entonces la tierra se estremeció y tembló los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó siempre ha sido casi siempre menos en alguna ocasión particular una señal de juicio divino salmo 68 8 tembló la tierra también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios el Sinaí mismo tembló delante de Dios el Dios de Israel Isaías 24 19 hace pedazos la tierra en gran manera se agrieta con violencia tiembla la tierra Isaías 29 6 serás castigada por el señor de los ejércitos con truenos terremotos y gran ruido con torbellinos y tempestad y con llama de fuego consumidor Isaías 64 1 oh si rasgaras los cielos y descendieras si los montes se estremecieran ante tu presencia Jeremías 15 2 y será que cuando te digan a donde iremos les responderás así dice el señor los destinados para la muerte a muerte los destinados para la espada a espada los destinados para el hambre al hambre y los destinados para el cautiverio al cautiverio también vemos hambrunas en el antiguo testamento es aquí el capítulo 5 versículos 16 y 17 cuando envié contra ellos las saetas mortíferas del hambre para destrucción las cuales enviaré para destruiros entonces también aumentaré el hambre sobre vosotros y romperé la provisión de pan enviaré también sobre vosotros hambre y fieras y te dejarán sin hijos y la plaga y la sangre pasarán por ti y mandaré sobre ti la espada yo el señor he hablado de nuevo vemos hambruna guerras y necesidad extrema y es aquí el capítulo 14 versículo 13 hijo de hombre si un país peca contra mí cometiendo infidelidad y yo extiendo mi mano contra él destruyendo su provisión de pan y envío hambre contra él y corto de él hombres y animales de nuevo vemos viendo como el señor manda hambruna cuando la nación pecaba contra él cuando una nación se rebelaba contra él entonces vemos nación contra nación guerras terremotos y hambrunas en el antiguo testamento como una señal de juicio de dios y jesús dice que esas mismas señales son las que se darían para decir que los fin el fin de los tiempos estaba llegando no nos esperan señales que el señor no haya mostrado ya en la historia lo que sí que vamos a ver es que esas señales se van a ir intensificando con el tiempo como la apostasía leeremos que ya ha habido siempre apostasía pero la apostasía se va a ir intensificando con el tiempo pero por ejemplo hay una cosa que quiero aclarar que en un lugar haya hambre o que un terremoto haga caer una casa y mueran unas personas no quiere decir que esas personas eran individualmente el objeto de la ira de dios es decir no quiere decir que los niños que mueren en áfrica por hambruna son individualmente esos niños objetos de la ira de dios que dios dice ah no quiero tirar esa casa porque quiero matar esa familia no lo vean así son señales de juicio pero no lo vean de esa forma por ejemplo cuando leemos lucas 13 4 cuando cae la torre de siloé mira que dice o pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en siloé una torre en siloé cayó y mató a 18 y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en jerusalén murieron 18 cuando cayó la torre de siloé pero el señor dice creéis que eran más deudores que todos los demás que habitan en jerusalén no el juicio provocó eso pero todos son deudores ahora por ejemplo hay personas que han muerto de coronavirus verdad pero no podemos decir que esas son las personas que dios individualmente ha querido matar el señor puede incluso estar usando esto como una señal del fin de los tiempos que se está acercando al final un llamado al arrepentimiento y por qué no una muestra de la ira de dios para las naciones para el pecado del mundo sin embargo todos somos igual de pecadores o son igual de pecadores también que aquellos que están pereciendo pero el juicio siempre cae sobre algunos en particular pero es un llamado de atención a todos también los que se encuentran alrededor entonces nos encontramos con estos juicios del señor con estos juicios del señor pero todo esto apunta a una cosa que dice Santiago que el juez está a las puertas Santiago 5 9 hermanos no os quejéis unos con otros para que no seáis juzgados mirad el juez está a las puertas el juez está a las puertas pero hay una cosa interesante cuando el señor anuncia de guerras rumores de guerras nación contra la acción hambrunas terremotos deja claro algo que aún no es el fin que aún no es el fin apunta para el fin pero aún no es el fin Mateo 24 6 y habréis de oír de guerras y rumores de guerras cuidado no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin el versículo 8 le pone nombre a estas cosas pero todo esto es sólo el comienzo de dolores todo esto es sólo el comienzo de dolores pero hermanos la palabra que utiliza ahí el comienzo de dolores es la misma traducción que se usaría para hablar de dolores de parto dolores de alumbramiento por eso no es algo que debemos tener como con miedo es decir cuando nosotros miramos el fin de los tiempos para el mundo son señales peligrosas señales de juicio inminente del señor pero para los creyentes son principios son principios de un alumbramiento maravilloso hermanos para nosotros la luz cada vez está más cerca no la oscuridad para nosotros el fin no es un camino peligroso sino un camino glorioso para nosotros el día final no es un día de duelo es un día de alegría hermanos el día que Cristo venga para uno será el peor día de su historia y para otro será el mejor día de sus vidas entonces terminamos con este punto en este día hemos hablado hoy de dos signos de los tres que hemos tratado he tratado once páginas me quedan diecisiete que me llevarán solo el tercer punto porque me centraré bastante en el tema de la tribulación y en el tema del anticristo pero recapitulo rápidamente dos signos que hemos visto hoy que son señales del fin número uno signos que muestran la gracia de Dios el evangelio sería predicado a todas las naciones y la plenitud de Israel sería salvo y hemos explicado en nuestro tema y resumiéndolo y abarcándolo con escritura que el evangelio sería predicado a todo el mundo no se refiere a cada persona individualmente sino a todas las naciones dando a entender cómo el evangelio llegaría a todos los confines de la tierra y hemos dicho que eso el antiguo testamento ya apuntaba hacia eso ya apuntaba hacia las naciones como foco de la salvación del señor y no solo un pueblo en segundo lugar hemos dicho que el otro signo es la salvación de la plenitud de Israel y hemos explicado que esa plenitud de Israel no se refiere a una nación física o a un pueblo físico sino a algo espiritual el Israel espiritual el verdadero Israel de Dios es los que están formados judíos y gentiles que han creído en Jesús como señor cuando se refiere a la plenitud de Israel no se refiere a una nación física o a un pueblo judío sino aquellos que verdaderamente son el Israel de Dios tanto gentiles como judíos que han creído el evangelio recordamos palabras como las que decía Pablo que no todo descendiente de Israel es verdaderamente israelita que no todo el que desciende de Israel es verdaderamente israelita y las escrituras nos enseñaban que la verdadera circuncisión que el verdadero judío no lo era exteriormente y la circuncisión la de la carne sino que el verdadero judío es el que lo es en el interior y la circuncisión del corazón es decir el nuevo nacimiento y también veíamos como la palabra enseñaba que el señor había tenía un remanente entre los judíos como tenía un remanente entre los gentiles y que esa plenitud formaba el Israel de Dios y que todo sería salvo volviendo al antiguo testamento en Abraham mismo vemos que el señor había prometido que sería de bendición para todas las naciones incluyendo naciones gentiles en segundo lugar hemos visto el segundo signo del fin de los tiempos que es un signo de juicio de Dios hemos resumido de forma rápida que habrían guerras rumores de guerras nación contra nación hambrunas y que habrían también por ejemplo terremotos y hemos visto en primer lugar que el antiguo testamento ya ha mostrado eso naciones contra naciones ha mostrado terremotos como juicio de Dios y ha mostrado hambrunas y pestilencias como juicio de Dios que es algo que ya se ha vivido y que vamos a vivir también en nuestros tiempos lo que vamos a ir viendo es como la intensidad va a mayor con el paso de los días sin embargo el señor Jesús cuando muestra esos datos empieza a decirles que no se alarmen porque eso es el principio de dolores todavía no ha llegado el fin es algo que debía suceder y es algo que sucedía desde aquellos tiempos los propios creyentes de aquellos tiempos vivieron guerras vivieron hambrunas vivieron situaciones de esos pero recordaban las palabras de Jesús esto tiene que pasar es el principio de dolores y hasta la segunda venida de Cristo esas cosas van a ir dándose lo único que veremos es una intensidad mayor día tras día hasta que llegue el fin en nuestra próxima aula la semana que viene estaremos viendo la tercera señal o el tercer signo que apunta al fin de los tiempos el signo de la enemistad contra Dios y su pueblo y abarcaremos tres puntos tribulación apostasía y anticristo así que hermanos espero que haya sido de edificación para ustedes y recuerdo son temas difíciles son temas complejos los abordo con toda humildad pero teniendo plena convicción de lo que enseño si usted cree que me equivoco en algo ore al Señor para que el Espíritu Santo ilumine mi corazón y pueda ver mis errores pues mi único deseo es exponer con fidelidad la palabra de Dios vamos a orar y agradecer al Señor por este precioso tiempo Padre te damos gracias por tu amor y por tu misericordia gracias Señor por cuidarnos gracias Señor por amarnos y gracias Señor porque lo que vemos a nuestro alrededor es simplemente señales que nos dicen que el juez está a las puertas Padre estamos velando estamos esperando y aguardando pero estamos confiados sabiendo que para nosotros el día final será un día Señor de gozo y fiesta y no de luto Señor pues sabemos que estaremos contigo en una eternidad gloriosa y eso es lo que nos espera Padre edifica nuestras vidas con este mensaje que sirva para traer un despertar a nuestra fe para ver que lo que nos pasa y lo que sucede está anunciado en tu palabra y una vez más tu palabra muestra que es perfecta e infalible Padre bendice la vida de mis hermanos y ayúdanos a seguir creciendo en tu presencia y para tu gloria y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Pensando Bíblicamente junto al Pastor Juan Manuel Vaz Amén 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 ¡Gracias!